Muy bien, ahora es el turno, pues Héctor Benítez, que yo creo que la mayoría del público, si no es que todo lo conoce, va a hablarnos sobre sistemas de cómputo para análisis de datos sísmicos. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación para estar aquí. Pues bueno, les presento lo que estamos haciendo, un sistema de análisis de datos sísmicos. Esta es una presentación o es un trabajo que desarrollamos hace más o menos, no sé, 10 años tal vez, empezamos a hacerlo y hace dos años pues ya está en alguna forma está siendo utilizado, aunque todavía tenemos lo que hoy en la mañana se mencionaba como última milla. Es un proyecto que varias personas, pero ha sido un proyecto de varias personas, alrededor de un grupo de 20 personas que a lo largo de 10 años, 12 años han trabajado en él. Es un proyecto que inicialmente lo realizamos en el instituto en otra área, que era análisis de datos para otra área, pero ha ido evolucionando y pues a ver, voy a ser muy sincero, donde conseguimos la mayor parte del recurso fue en hidrocarburos y lo adaptamos a hidrocarburos en ese sentido. Por eso trabajamos con Petróleos Mexicanos, con CENER y por supuesto con CONACYT. El proyecto tiene el nombre que ustedes vieron hace un momento que es ACMA. Es un software desarrollado para la industria de hidrocarburos que tiene como principal objetivo analizar datos sísmicos con el fin de proporcionar información que contribuya a la localización de hidrocarburos. Les comento rápidamente cuál era la idea. La idea era muy sencilla. Llegó Pemex diciendo, pues nosotros tenemos fracturas y fallas en un cubo sísmico. Y un cubo sísmico es de un área o es un cubo de alrededor de 10 kilómetros de un lado, 10 kilómetros de otro y unos 5 kilómetros de profundidad. Y tenemos que encontrar fracturas de alrededor de metros y fallas de alrededor de centímetros. Y tenemos un mecanismo de análisis que tenía un muestreo de 25 metros más o menos entre puntos. Entonces es muy complicado. Entonces era muy complicado poder analizar esta posible localización de ciertas fracturas y fallas. ¿Y por qué para ellos es importante localizar fracturas y fallas en este cubo sísmico? Porque era donde se almacena el hidrocarburo. Nosotros, bueno, inicialmente dijimos, bueno, podemos tal vez detectarlo, pero nos dimos cuenta que pasando los años que no era necesariamente lo que queríamos era encontrar las fallas o las fracturas, geométricamente hablando, no era lo que nos interesaba, sino era más bien una suerte tipo de respuesta de la roca ante una señal sísmica que ahorita les explico. Y cómo esta respuesta interviene en una suerte de, una alta probabilidad de que la roca o el sistema roca fluido contenga alguna suerte de presencia semejante a que haya hidrocarburo en este punto. Bueno, pues en ese sentido, su desarrollo se divide en dos partes. La parte matemática queda, pues hacer primero el modelo o el concepto o prueba del concepto, que fue lo que desarrollamos, como les mencionaba, en otro proyecto. Es la estructura de datos, la visualización. Una aplicación de método, un método matemático que fue también, en principio es muy sencillo. Lo que hacemos es relativamente simple, lo que hacemos es tomar una señal sísmica, la descomponemos, sacamos una suerte de múltiple escalamiento y obtenemos mucha información sin perder esto, la escala. Después lo que hacemos con toda esta matriz de información, la clasificamos dependiendo ciertos parámetros de frecuencia y amplitud a través de una red neuronal. Y después regresamos a la señal original, pero en términos de una iluminación, de tal forma que podemos detectar cierto comportamiento en la señal sísmica, que esto nos lleva a un comportamiento en la roca. Bueno, pues esa es la idea del modelo matemático, del modelo que desarrollamos, la visualización que fue realmente importante para los compañeros geólogos, para los geólogos con los cuales trabajamos en Pemex. Para eso era muy importante, entendían el comportamiento, no el comportamiento, el algoritmo matemático, pero necesitaban ver físicamente, bueno, ellos poder observar esta suerte de iluminación para poder interpretarlo. Digamos que es algo muy cercano con lo que ocurre con la comunidad en medicina. Pueden conocer completamente el fenómeno fisiológico, el biofísico, pero necesitan ellos muchas herramientas visuales para poder ellos determinar que lo que está sucediendo, lo que se está analizando, es lo que realmente están observando. En el sentido computacional fue un proceso muy interesante de cómo poder procesar actual la información. Un cubo sísmico llega a tener hasta un tera de información, entonces tenemos que procesarlo de manera eficiente, rotar las matrices, rotar la imagen, poder visualizarlo de manera tal que lo que le llaman, el intérprete, la comunidad de geología, pudiera detectar estas regiones y tenía que hacerlo en términos de minutos. El procesamiento que cuando nosotros iniciamos, lo iniciamos en MATLAB y un cubo muy pequeñito de 50 trazas, tardábamos en procesar casi 20 minutos y esto nos llevaba casi a días de poder procesar toda la información. Lo logramos paralizar con Hadoop y llegamos a hacerlo ya en cuestión de 2 o 3 minutos, todo el tera de información lo podemos procesar. Aunque, claro, hay regiones que son sencillamente seriales y no las podemos, o al menos en el estado como se encuentra el algoritmo, no pudiéramos decir que es eficiente paralelamente. Tendríamos que rehacer el algoritmo en otros términos. Y en ese sentido es la parte que estamos explorando ahora. Bueno, les cuento más o menos lo que hacemos, o cuál era el problema. Bueno, el punto era, ustedes tienen una suerte de una explosión, ese es el cubo sísmico, imaginen que esa es la región sísmica que están observando, les digo que es como 10 a 15 kilómetros, 10 a 15 kilómetros y como 5 o 6 kilómetros aquí de profundidad. Entonces, lo que tienen ustedes es que, ¿qué hace la gente en geofísica? Bueno, ponen una suerte de explosivo, una explosión controlada y ponen geófonos alrededor de una línea. Es una técnica bastante antigua y es una técnica bidimensional. No es la mejor técnica, ya actualmente se utilizan técnicas de mapeo polar, es decir, simulando una circunferencia, que da una complejidad de datos pero da mucha más resolución. Bueno, entonces, lo que les decía, ponen esta suerte de explosivo, hacen la explosión y utilizan esta suerte de la señal sísmica, pues una señal mecánica, va rebotando en toda la región de la profundidad y los geófonos van detectando ciertos rebotes. Entonces, de tal forma que, dependiendo del tipo de cambio de impedancia que se vaya dando por la aparición de fallas o fracturas, es decir, va cambiando el medio, pues va teniendo distintos rebotes. Entonces, vamos viendo esta observación de estos rebotes y esto es lo que tomaríamos en esta señal. Bueno, déjenme les cuento que una de las partes importantes que fue donde nosotros encontramos nuestra, pues este, un área de oportunidad muy interesante, fue en esto. Lo que hacían algunas partes de los compañeros en Pemex era tomar esta información de cada uno de los geófonos y lo sumaban y sacaban un promedio y trabajaban sobre la señal sísmica promedio. Es decir, tomaban esta señal, la sumaban con esta, con esta, con esta, con esta. ¿Y qué perdían? Perdían el alejamiento o una suerte de retardo de tiempo de la señal que se veía aquí con respecto a esta, con respecto a esta, con respecto a esta. Entonces, perdían cierta información frecuencial. Estaban perdiendo esa información frecuencial. Ellos, bueno, en geofísica se le llama esta traza, una traza apilada, que era la que sobre todo por saber. Y una de las cosas que, platicando, viendo que tenemos ahí un alto potencial, no era procesar la traza apilada, esa suma promedio e indiscriminada que hacíamos de toda la señal, sino procesar toda la matriz que obteníamos desde el geófono 1 hasta el geófono N. De tal forma que aquí teníamos la traza, la traza no apilada, era la traza en términos de gather. Y cada punto tenía un gather. Entonces teníamos miles de gather. Pero tenemos una gran ventaja. Todos los gather están ubicados geométricamente en un punto. Entonces tenemos ubicación dentro de este cubo. Y los gather son equidistantes, como fueron colocando los geófonos. Una parte importante es que se dan cuenta, si lo pueden observar, al principio de la traza, bueno, en la traza inicial se puede ver un defecto o una señal, o una suerte de realce, que se va perdiendo, se va como haciendo un fadding, ¿no? Como que se va dilucidando hasta que en la última traza ya no lo vemos. Esta es la parte que para ellos era muy importante, que decían, es que ahí hay una falla o hay un comportamiento muy particular de este sistema roca fluido. Entonces, y la parte inicial, la parte superficial, pues no era de interés. Ellos querían explorar y guardar la información en esta suerte de dimensión, que ellos, que es tiempo, guardar esa dimensionalidad, porque con base en esa dimensionalidad ellos podrían decir en qué región se encuentra de cierta región geológica, de un cretáceo, de alguna región geológica, y entendiendo esa región geológica, ellos pueden también decir qué podemos obtener. Bueno, entonces, era cómo procesar esta información tal que podamos ver en dónde se encontraba, pues alguna característica muy particular de la falla en el sistema roca fluido. Bueno, entonces, en ese sentido, pues teníamos muchísima información, pero bien colocada y sobre todo sin perder la información en términos del gana. Bueno, seguimos. Me quedan tres minutos, cinco minutos. Bueno, entonces, me voy a saltar muchas cosas, pero les cuento más o menos lo que pasó. Las señales sísmicas agrupadas en GADER, pues era esto. Y al tomar los GADER no apilados, aumenta considerablemente la cantidad de información. Me la salto. Y me gustaría decirles cómo veíamos la información. Bueno, pues esa es la información, cómo se ve en el cubo sísmico. Este es un corte transversal, como si lo estuviéramos observando el gran cubo sísmico de frente. Es como se observa y el intérprete dice, mira, aquí yo tengo a mi horizonte. Tengo un horizonte con una falla geológica. Bien, ya lo puedo reconocer yo fielmente. Pero no puedo reconocer qué áreas son de mi interés. Entonces, ya nosotros, primeramente, lo que hicimos fue poder visualizarlo, utilizando el procesamiento paralelo sobre una tarjeta escuda, para poder rotarlo, poder visualizarlo de tal forma que lo pudiera observar el intérprete, acercarse, alejarse, de manera tal que no sintiera que estuviera procesando la información, una gran parte de la información. Bueno, pues entonces, podíamos iluminar los cubos. Y bueno, lo que les mencionaba era esto. Teníamos, el principio básico de esto es la ondícula, descomponíamos la información, concatenábamos la información en un vector, procesábamos con una red normal, utilizando un mapa desorganizado, y reconocíamos patrones. Estos patrones eran los importantes. Me salto a esta parte, me quedan cinco minutos, pero aquí hay algo muy importante, o tres minutos tal vez, es esto. De la traza ahí, nosotros lo que hicimos fue ir separando por segmentos. Me regreso, si quieren, un punto nada más. No, dos. Cada traza, lo que hacíamos es que tomábamos un segmento, y hacíamos una suerte de movimiento promedio. Tomamos un segmento, perdíamos un dato, tomamos otro segmento, y nos íbamos moviendo dato por dato. De tal forma que traslapábamos la información de manera también coherente. En ese sentido, cuando teníamos toda la coherencia de la información traslapada, por cada traza de cada gather de todo el cubo, entonces formamos grandes vectores de información, porque lo que hacíamos era procesar de cada traza, con la weblet, generábamos un buen número de descomposiciones, y por cada traza, por cada descomposición, generábamos esta suerte de vector promedio, e íbamos generando grandes vectores de este tipo, que nos representaban a toda una sección, a una sección solamente en el horizonte. Y así íbamos sección por sección, sección por sección, y posteriormente lo que hacíamos era clasificarlo, pero no clasificábamos sobre muchísimos vectores, solo tomábamos 16 colores, una matriz de 4x4. Esta matriz de 4x4, lo que hacíamos era descomponer en esa información, y la reagrupábamos en términos de la red neuronal, o del mapa organizado. Al hacer esto con los 16 clases, 16 colores, lo que pudimos hacer fue la paralización del proceso, y lo pudimos bajar a términos de minutos, de 5 minutos, de poder hacer todo el procesamiento de toda la región, por la descomposición que hicimos con los vectores de movimiento promedio, como eran vectores pequeñitos, pero eran grandes vectores en comparativa, pero eran muy pequeñitos en términos de los datos, pues podíamos procesar muchísimo y se lo pasábamos a todo el cubo. Y bueno, entonces regresábamos, después de procesar la información, regresábamos e iluminábamos con base a la clase y lo vivíamos el cubo, pero con base a la clase. Entonces lo que teníamos es que resaltábamos información, pero lo que era importante para el geólogo, o es importante para el geólogo, no es resaltar la información, es encontrar lo que ellos llaman el geocuerpo. Es decir, esta región, que ya la iluminas, pero que contiene características semejantes en la roca, en el sistema roca fluido, y que es indicativo de que existe petróleo, o que no existe petróleo, que existe una semejante hidrocarbura. Bueno, lo hicimos, y lo que encontramos fue, en este sentido, el geocuerpo verde, este geocuerpo, en uno de los cubos, en Perdiz, y pudimos hacer esta prueba, al final, esta fue la parte exitosa, en donde utilizamos, calibramos nuestro sistema con un pozo, y el resto de los pozos que estaban en el geocuerpo, dieron también la región productiva. Es decir, encontramos regiones productivas de todos los cubos, de todos los pozos que teníamos alineados en este geocuerpo. De tal forma, que podíamos determinar todos los cuerpos de acuerdo. Y para ya cerrar la información, pues lo podíamos visualizar en 3D, monitoreando en términos de dos máquinas paralelas que teníamos, o que hacíamos el gran clúster, para procesar las matrices en la descomposición, y el otro clúster, que era la máquina de CUDA, que era para poder manipular la visualización. Eran dos procesos paralelos independientes. Concluyo que al final, el desarrollo e implementación del método, tiene el objetivo de procesar grandes cantidades de datos, y que esto fue muy útil, o ha sido muy útil para Pemex, para poder determinar ciertos geocuerpos con una buena calidad de información. Esto es ya el sistema siendo usado y explorado en Pemex. Esto fue en el activo Veracruz, y esto es en Tabasco, en Villahermosa, en Villa, ¿no? Esto creo que también fue en Villa. Ese es el clúster. De hecho, tengo que decirlo, parte del financiamiento, con lo que tenemos el Laboratorio de Historia de Computación de Alto Rendimiento, nace de este proyecto, y de hecho, iniciamos este proyecto, porque necesitábamos dinero para hacer el laboratorio, y pues de ahí salió el dinero, ya tenemos el laboratorio, y ellos tienen el software, ¿no? Y, bueno, pues, falta más gente, pero aquí está un grupo, de verdad, si se dan cuenta, tenemos los nombres de Pemex, Exploración, Producción, Integral, Veracruz, pero, son mucho más personas que han colaborado, alrededor de 20 personas, a todos ellos, pues, ese labor de equipo fue muy importante. Y, pues, nada, ese es el proyecto que quería presentarles. Gracias, gracias a todos. Bien, pues, empezamos con las preguntas y respuestas. A ver. Antonio. Muchas gracias por la presentación, muy, muy interesante el proyecto. Yo tengo dos preguntas. Una, ¿por qué 16 clases? ¿Por qué un SOM de 4x4? Tal vez no lo escuché, pero esa es la primera. Y la segunda es, ¿qué hubiera pasado si en lugar de usar SOM, que es una herramienta, pero si en lugar de usarla, se hubiera usado K-Means, por ejemplo, o mapeos topográficos generativos, o alguna otra cosa equivalente? Más sencillo de la segunda, pero la primera es más complicada. La verdad, la primera fue jurística. intentamos con 16, con 4x4, 5x5, 8x8. Nada más aumentaba el número de procesamiento, pero no aumentábamos la calidad. Y aquí dependimos mucho de la calidad visual, es decir, de que el intérprete se sintiera a gusto. Eso fue. Eso es jurístico completamente. La segunda pregunta, exploramos varios, a ver, y aquí sí, hubo varias formas, pero no necesariamente para, para ARMA como herramienta, sino para el concepto. Utilizamos ARMA, estos, estos auto-regressive trending models, daba cierto resultado, pero no teníamos, teníamos un problema, que era no perder la escala. Lo que no queríamos era perder el escalamiento. Entonces, era muy importante ese escalamiento. En SOM tienes esta factibilidad de perder una dimensión, sin perder la escala, a diferencia de ARMA. En CAMIN, tienes el problema de que debes de conocer el número de, 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 de clúster que vas a usar. Y en ese sentido, no teníamos ese número de clúster, no queríamos conocerlo. Entonces, no, no fue por eso que utilizamos esa técnica. Estamos, en algún momento lo hemos pensado, no lo hemos explorado, utilizar un método más estocástico, que tenga que ver con la diversidad de los datos, en términos estocásticos. ¿Qué tan diversos son los datos? Y a partir de eso, poder determinar el número de clúster. Pero es algo que no hemos hecho, que sería tan desinterés. Gracias. ¿Alguien más? Bien, bueno, eh, bueno, gracias por escucharme. Sí, 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 yo sabía que iba a haber algo más. Ok. Gracias. Este, esto se ve que se puede usar para otras aplicaciones, no nada más hidrocarburos, ¿no? Este, en qué sentido y como cuáles podrían ser. Nosotros lo utilizamos inicialmente para un cubo, de un cubo metálico, con base en señales ultrasonicas, así fue como anunció el proyecto, y nos dio muy buenos resultados. De hecho, la parte inicial del algoritmo nace allí. Y después, ahorita lo usamos en este, el problema es que estamos observando el sistema estático, estamos de acuerdo, es decir, tomas de información y esperas que el modelo no cambie, el modelo, bueno, no el modelo, sino el comportamiento sísmico no está cambiando, ¿no? Más bien sería ahora verlo desde el punto de vista dinámico, y en lo otro, por el lado del propio algoritmo. Y en la segunda parte, es por el lado de cómo explorar esto con base en una suerte de señal polar, bueno, un muestro polar, que no sea bidimensional, que es esta cuestión que utilizan actualmente para explorar sondas marinas. Bueno, pues muchísimas gracias al ponente, vamos a aplaudir. Gracias. 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 Gracias.